Hola, ¿qué tal amigos de La Cueva de Pati? En este momento estoy en la conferencia de prensa del Vive Latino, donde se está llevando a cabo la presentación del cartel de esta edición número 2023. Así que no se pierdan todos los detalles, acompáñenos. ¿Qué deben hacer o qué no deben hacer? O sea, lo que creo es que la mejor publicidad que puede tener una banda es en boca a boca. O sea, para mí no hay otra forma. O sea, yo he descubierto, no es que descubra bandas, sino que de repente empieza a sonar, empieza a hablar de una banda nueva o de un artista nuevo y tal, y es que te acercas, no hay como ni siquiera como una cosa de marketing ni nada, porque en un principio pues eres tú solo contra el mundo. Y muy emocionado por estar aquí en este Festival Vive Latino, ya que son dos mundos con, híjole, con una adrenalina increíble que en la lucha libre, justamente lo han visto, usamos mucha música, de todos los géneros. Y bueno, sí, gracias a promociones Rodríguez, promociones de la empresa de la lucha libre que me están trayendo aquí, también la Federación Universal Lucha Libre, por traerme a este gran evento en el escenario intolerante. Y pues es un proyecto electrónico que estamos muy emocionados de sacar, tenemos ya mucho tiempo de querer hacer esto, por fin se abre el espacio. Y pues como tú dices, estará aquí la mitad de Sue, porque ya también León toca en otro escenario, en otro día, pero sí estará el espíritu de Sue por acá. Muy, muy contento y muy agradecido con la invitación. Canciones de protesta o canciones diferentes estén en estos festivales, porque entonces hacemos más grande este discurso y el mensaje. Entonces creo que el Vive Latino es una gran plataforma para hablar de otros tipos de amor, para hablar de esta colectividad que yo busco hacer muchísimo en mi equipo de trabajo y con la gente que me acompaña y con ustedes. Entonces ahí vamos a estar muy fuerte y muy duro el domingo 19 de marzo. La apertura y la tolerancia, lo dijo muy bien José, creo que es importantísimo incluir a todo mundo, que vaya más allá de un festival musical, que sea un festival cultural. Y el Vive Latino nació con esa idea desde un principio, como ser un festival cultural que exponga no nada más música, sino cultura en general. Debutar aquí en la carpa está increíble. Entonces, muy agradecido y muy emocionado. Yo soy Paty Cuevas y te invito a que te suscribas a mi canal, des like y compartas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.